Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un gusto que usted nos esté acompañando este día y lunes ya iniciando una semana más y felices vacaciones para quienes ya salieron de vacaciones o que están a punto de salir ya en esta semana. En este día tenemos como invitado a Martín Magaña con quien vamos a conversar sobre su trabajo, su trayectoria y también la familia de él que ha tenido una historia en la ciudad heroica. ¿Qué tal Martín? ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Me siento feliz de poder estar acá y dirigirme a ustedes para mí es un placer poder venir y contar un poco de lo que hago y como ya mencionabas pues también hablar un poco de lo que mi familia me ha inculcado, de todo lo que se tiene que hacer para lograr ser un buen ciudadano, una persona proactiva y pues aportar al país desde nuestras trincheras. Para conocer un poco más de su trabajo, antes, bueno, su abuelo es como un ícono en la ciudad heroica de Santa Ana del deporte. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? Fíjate que tuve la bendición de ser nieto e hijo de mi abuelo, el profesor Fidel Antonio Magaña Cifuentes mejor conocido como Fantoni en el ámbito periodístico, deportivo y él fue uno de los fundadores de Club Deportivo FAS, también es quien hizo posible que a través de su firma y la recolección de otras más, el estadio Oscar Alberto Quiteño lleve este nombre y tuvo muchas iniciativas en todo el territorio salvadoreño pero focalizado en Santa Ana y vino desde él precisamente esta vena artística, él era poeta y era escritor también y me enseñó a enamorarme de una forma diferente de la vida, me enseñó a disfrutarlo, me enseñó a poder encontrarle tal vez un por qué estamos acá y gracias a Dios lo encontré, desde muy chiquito supe que el arte iba a estar ahí jugando conmigo y pues mi abuelo fue uno de los que me encaminó a esto. ¿Alguna frase o algo que te recuerde a él para que, bueno, que él te impulsó prácticamente a este mundo? Son dos, hay una que él construía una palabra que decía humildad, paciencia, trabajo y oración, eran cuatro pilares que trabajaron en su vida a lo largo de sus 90 años y la otra era autodidacta hasta la médula, mi abuelo fue un niño de escasos recursos, alguien que me hace mucho eco al ver a la infancia salvadoreña que tal vez no tiene la oportunidad de poder tener quizás un futuro pronto, él vendía puro y chicles junto a sus padres y de repente, esos de repente de Dios lo transformaron a ser pionero en la educación física, luego en el periodismo deportivo, entonces él decía que era autodidacta hasta la médula, motivo que me enseñó a mí también que en su momento no podía estudiar a nivel profesional el arte, pero no me detuvo para poder incursionar en esto. Bueno, tu empresa se llama Agencia de Entretenimiento Artístico Martín, que, bueno, cómo surgió esa idea prácticamente de decir, bueno, voy a poner esta agencia, a ver qué tal me va, ¿cómo fue esa idea? Mira, empecé a actuar en un cerro de clases, la verdad que estaba en séptimo grado cuando esta locura empezó, desde antes yo ya tenía como esta vocación por el arte, estaba más pequeño y yo me encargaba de los actos cívicos, de los actos del Día del Padre, del Día de la Madre, en las celebraciones de las instituciones educativas donde estudié, sin embargo, en séptimo comencé ya a definirme, tuve a cargo a buena parte de mi grupo de compañeros y tuve la bendición que una profesora que ya está junto a Dios en su presencia me ayudaba mucho, ella se llamaba Antonia, entonces el señor Antonia me preparaba a nivel artístico y había tenido también unos acercamientos con el teatro y entonces a medida que el tiempo este iba pasando, descubrí que las personas se veían reflejadas a través de mi trabajo, me decían el comentario de que qué bonito me iba o que les había gustado la representación que yo había realizado, entonces a medida fue pasando el tiempo, llegué a mi bachillerato, ahí ITCAFEPADE en el 2012 desarrolló un certamen nacional de teatro estudiantil, gané y entonces al tener esta plataforma pude ya la oportunidad de salir a estudiar teatro fuera del país y al regresar ya traje conmigo mismo la idea de poder fundamentar todas mis ideas y poder hacer autosostenible esto y así fue como nació la agencia. ¿Cómo tomaste esa situación de salir del país, dejar a la familia? ¿Cómo fue ese proceso? Pues mira, mi madre, soy hijo de una madre soltera y mi madre siempre ha tenido la valentía dentro de sus raíces, ¿verdad? Entonces somos una familia de mucha decisión, de mucha fe y recuerdo ese día en donde le dije, mira, si pasa esto va a desatarse que me tengo que ir del país y me dijo, siempre y cuando tus planes y tus sueños estén en las manos de Dios, todo va a estar bien. Eso representaba que me retrasé un año de estudio, tuve que dejar obviamente suspendido el estudio, me pasó igual en el primer año de la universidad, en el 2018 volví a retomar mis estudios porque en el 2016 lo suspendí porque me tuve que ir también fuera del país, entonces dos situaciones con edades diferentes pero siempre con el mismo impacto de priorizar mis sueños. Ya, bueno, tienes como 14 años de trayectoria. Esos 14 años de trayectoria, ¿qué tan difícil han sido para vos? ¿Qué fácil? ¿Cómo ha sido? Mira, como en la vida yo lo describo como una montaña rusa. Hay experiencias que tal vez antes la vivía pensando que la hora iba a ser mejor, pero ahí hay otras donde digo, quizás antes era un escenario más óptimo para nosotros, ¿verdad? Pero si algo te puedo decir es que en estos 14 años he aprendido a ser resiliente en todo momento. Ideas que te roban, proyectos que te quitan, mal pagos tal vez en algún evento, situaciones incómodas con personas también del medio que lejos de apoyarte han intentado apagarme por diversos motivos, ¿verdad? Entonces considero que el día a día se convierte en mi vida como un reto, siempre he dicho como un sueño a la vez. Entonces a lo largo de los 14 años creo que te puedo destacar que siendo artista pagué mis estudios universitarios, nunca me ha sido fácil estudiar y trabajar, pude culminarlo justamente el año pasado y yo creo que eso fue como el galardón que me dijo, para esto era lo que te tenía guardado, ¿verdad? Entonces nunca he dejado la fe de lado y cuando me he venido abajo, mi núcleo que es mi madre, mi hermano, mi abuela, mi tía abuela y mi abuelo siempre han estado haciendo eco en todo lo que conlleva soñar. ¿Cuál ha sido una situación difícil que haya pasado dentro de la agencia? Mira, describiría tal vez como el proceso de ver crecer a las personas que les llegas a tomar cariño, que son parte del equipo que conforma a la agencia y que de un momento a otro por diversas situaciones han tenido que volar. Otro tipo de situaciones tal vez que ya compromete la calidad humana nuestra, ¿verdad? Donde han habido un poco de traiciones, personas que no han respetado los estatutos mismos, personas que tal vez han llegado con otras intenciones, lograr detectar eso y decir, yo sé cuánto me ha costado, no me voy a prestar a esto y tendré que prescindir de sus servicios. Sin embargo, creería yo que lo más difícil que me ha tocado vivir es que en el 2022 falleció mi tía abuela en un 20 de diciembre y el 23 de diciembre yo tuve que representar a un personaje justamente para un hospital y ese día que yo tuve que ejercer el personaje de Santa Claus, solo habían adultos mayores y me tocó que hacer a un lado la parte humana y adentrarme a su totalidad en el personaje para no sentir el dolor que estaba viviendo. También tengo entendido que, bueno, sos el pionero del estatuismo en el occidente del país. ¿Cómo fue, cómo, bueno, ese gran honor se podría decir de ser el pionero del occidente del país? ¿Cómo lo asimilaste? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, fíjate que nunca pensé en si que iba a ser el primero, sino que fue una idea que tuve a través de un reportaje que yo estaba viendo en ese día de Madrid en España y mencionaban también Barcelona de lo que eran las estatuas humanas. En ese momento le llamé a mi equipo de esa primera generación de la agencia precisamente y les dije, miren, acabo de ver esta idea, hagámoslo. Lo gracioso aquí es que no sabíamos ni cómo hacerlo. Comenzamos a utilizar yeso totalmente para inmovilizar y nos aplicábamos de esta forma. Mi abuela era costurera, ahora pues ella sigue enfrentando un proceso de Alzheimer y dejó de estar activa en el medio desde que su enfermedad fue un poco más invasiva en este sentido. Pero en ese momento ella era la que nos construía los vestuarios. Yo siempre diseñaba los vestuarios, ella los confeccionaba y al comenzar a estar en Santa Ana comenzamos a educar a toda una ciudad. Las personas no sabían qué era el estatuismo. Siempre Santa Ana ha sido muy visitada por extranjeros. Entonces los extranjeros nos daban referencias que eso habían visto en Francia, que eso habían visto en España, que eso habían visto en República Dominicana y en otros países también. Entonces comenzabas a darte cuenta que eso no había. Entonces ya te buscaban por el estatuismo viviente. Siempre nos ha gustado representar, por ejemplo, épocas. Amamos las épocas porque creo que a través del vestuario puedes contar también una historia de lo que pasó. Y bueno, a la fecha sigue siendo un honor y puedes decir fuimos los primeros, ya no los únicos y eso es la riqueza del arte, que esto se replica y que bueno, ves los frutos de un esfuerzo que al principio la gente lo veía que no iba a tener para más y mira, ya 14 años y seguimos acá. ¿Y en qué lugares del occidente del país se empezó a ver el estatuismo allá en el occidente? Mira, nosotros siempre decimos que en el Parque Central, en el Parque Libertad, tenemos un cuadrito que en algún momento me gustaría, no sé, quizás que le pusieran mi nombre, porque en ese cuadrito empezó todo. Lo recuerdo muy bien, te lo puedo ubicar ya aunque ahora el piso de nuestro Parque Libertad tenga otros cimientos, pero justo ahí empezamos, teníamos nuestra cajita de boteo, comenzamos a acostumbrar a la gente que a través de la colaboración voluntaria, pues esto se iba a dar, nuestro ingreso, nuestra sostenibilidad de ese momento y entonces empezamos en el Parque Libertad, esa fue como la cuna del estatuismo en Santa Ana y ya luego que nos movíamos hacia un costado del teatro, aplicábamos diferentes técnicas, nuestras estatuas siempre se identificaron porque el color de la estatua era de un color mate, pero el vestuario era de color. Rompíamos también el paradigma que la estatua era de un solo color y así también nos fuimos adentrando a la mirada del público que también, como te comentaba, ya nos comenzaba a buscar por esto. También algo que haya sido como un acontecimiento importante o que te recuerde dentro de la agencia. Mira, en el tiempo de quizás como en el 2014 al 2016 fuimos la representación de las alcaldías de Santa Ana y Santa Tecla, a la fecha seguimos trabajando con ambas alcaldías y otras más que se sumaron a nuestra cartera de clientes, pero en ese momento el gobierno en turno realizaba la feria de turismo Pueblo Vivos, entonces fue grandioso ver nuestro proyecto representando a dos alcaldías, la alcaldía de Santa Tecla en las diferentes gestiones les tengo mucho aprecio porque creyeron en nuestro trabajo y en nuestro equipo cuando íbamos iniciando. Todavía hay dos personas que siguen trabajando ahí, Ivancito Yaki, que les guardo muchísimo cariño por cierto. Y bueno, creo que esa es una de las etapas claves, pero si hablamos en el tiempo actual, en el 2022, si mal no recuerdo, a través de la Dirección de Tejido Social del gobierno actual, recibimos un reconocimiento por Carlos, que nos acreditaba pues como actores tal vez positivos dentro de la sociedad y eso fue de mucho peso para nosotros como equipo. También tu agencia está presente en eventos como cumpleaños, bautizos, bodas, ¿qué otros servicios ofrece o a qué acontecimientos importantes de la población ha llegado a tener presencia la agencia? Mira, trabajamos, como ya lo decías, eventos sociales, tenemos atención a cumpleaños, a bodas, a graduaciones, tenemos esta línea de personajes de fantasía, también trabajamos de la mano de festividades locales, de fiestas patronales, tenemos un grupo dedicado a la representación de personajes para desfiles y yo creo que siempre cada evento te deja marcado, siempre aprendes, siempre tratas la manera de adecuarte a lo que tal vez esté en tendencia para que las personas lo vean. Trabajamos las fiestas julias como ya una festividad, aparte de ser de Santa Ana, ya es parte como de algo que la gente espera, siempre tratamos de esmerarnos de la mano de las personas que nos dan la oportunidad de poder estar presente en esto. Y bueno, otro de los servicios que trabajamos es, ahorita estamos con un snack bar para las fiestas privadas, esto ofrece un snack bar de dulce, salado, tenemos también mini pupas, le llamamos pupusas pequeñas, que se llevan también como una nueva opción de banquete para estas celebraciones y eso nos hace sentir felices porque a lo largo también de este tiempo hemos ido creciendo, hemos ido consolidando también con socios estratégicos que nos permiten combinar servicios y así fortalecer el proyecto. Bueno, no nos cambia que enseguida volvemos con más de Emprendedores Salvadoreños. Ya regresamos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Continuamos con más de Emprendedores Salvadoreños y seguimos conversando con Martín Magaña, quien, si tiene usted algún evento, pues ya sabe, aquí está él para que su agencia esté presente y pueda poner el ambiente ahí en su fiesta. Continuando con esta entrevista, Martín, no sé si también podrías comentarnos, como mencionabas, lo del vestuario, cómo es el desarrollo para poder crear esos vestuarios, qué se te viene a la imaginación, a la mente, algún detallito que ponerle. Y en cuanto al vestuario, te puedo decir que es un trabajo en equipo. La agencia se encarga de poder crear una idea. En muchas ocasiones soy yo el diseñador, pero mi equipo está presente siempre. Abonamos ideas en conjunto. Comenzamos principalmente a ver la índole del evento, ¿verdad? O sea, saber qué se va a tratar el evento, si lleva un concepto en específico, si hay un código de vestimenta que cumplir. Y entonces, de esta forma, construimos todos nosotros el concepto y trabajamos con dos emprendedoras también. Algo que me gusta rescatar y resaltar siempre del proyecto es que beneficiamos. Somos generadores también de empleo, no solo de las personas que forman parte de la agencia como cast members, sino que también trabajamos con transportistas que nos prestan sus servicios para poder tener cobertura en todo El Salvador, en cualquier tipo de eventos. Nosotros trabajamos también con esta parte de costureras y, bueno, eso nos permite crear. Y, desde luego, siempre hemos dicho que somos un equipo de artistas, porque no es lo mismo, tal vez, construir una idea sin tener esa mano que la lleve a cabo. Entonces, de esta forma, como realizamos los vestuarios, siempre las personas destacan y es algo que ya es también sello nuestro, ¿verdad? El hecho de que buscamos que siempre el vestuario sea un referente de nuestro trabajo porque sabemos que esta área entra por la vista. Entonces, tratamos de ser meticulosos en ese sentido. Ese es otro punto también. Cuando van a algún evento y, por ejemplo, alguna boda, algún 15 años, y te dicen, por ejemplo, la persona puede escoger qué temática quiere para su fiesta, si quiere alguna caricatura o cómo es ese proceso. Contamos con un catálogo de servicios de acuerdo al evento específico. Por ejemplo, para fiestas infantiles tenemos alrededor de 75 propuestas, 75 personajes de esta franja infantil. Y en este catálogo nosotros le brindamos nuestros costos, nuestros servicios adicionales. Por ejemplo, tenemos servicio de pastelería, de piñatería, de fotografía, del snack bar que te comento. Entonces, ahí las personas van creando básicamente el servicio, los servicios ya establecidos y si le quieren agregar un servicio adicional. Y también, ya para las bodas, tenemos nuestra línea de personajes de fantasía. Tenemos arlequines, tenemos... Hay un concepto que se llama encanto mágico que desarrolla una especie de circus. Tenemos también circus propiamente. Y tenemos otra línea que ya son personajes premium, por ejemplo, que ya integramos batucadas, tenemos zanqueros. Entonces, nosotros enviamos el catálogo de servicio y es el cliente el que va en compañía de nosotros, pues, estructurando el paquete. Como te decía, si ya selecciona un paquete preseleccionado o ya lo vamos armando uno a uno de acuerdo a la exigencia del cliente. Y para las personas que están interesadas en llevar la agencia de entretenimiento artístico Martín hasta su fiesta, ¿cómo están los costos para esos paquetes? ¿Cuál es un aproximado para que ellos tengan la idea? Mira, en la zona de Occidente trabajamos paquetes que van desde los 125 hasta los 200 dólares de acuerdo al presupuesto y también a los paquetes que busquen, ¿verdad? Tenemos para las fiestas infantiles paquetes solo de animación y entretenimiento, paquetes que integran el servicio de pintacarita. Tenemos un stand de pintacaritas y también el paquete completo que te lleva pintacarita, globoflexia, animación y entretenimiento. Trabajamos desde un personaje hasta cinco personajes. Ahí vamos combinando siempre el presupuesto del cliente, ¿verdad? Hemos cubierto bodas en la zona también de Sonsonate, en la zona de Los Naranjos, en las zonas estas de Aguachapán también, centros que nos permiten recomendar también los servicios de ellos porque también trabajan de nuestra mano, ¿verdad? Estos salones de eventos y nos acomodamos precisamente siempre el cliente, partimos de su presupuesto y como ya te lo decía anteriormente, en base a esto pues estructuramos estas propuestas, pero ese es el rango. Van desde los 125 dólares, quizás hasta, no sé, el evento que más nos ha llevado ha sobrepasado los mil dólares, pero ya es como más corporativo, ¿verdad? También tengo entendido de que dentro de la agencia también tienes a tu hermano ahí. ¿Cómo fue ese proceso de que él se reincorporaba y que ahora formara parte de agencia? ¿Cuántos años en él de estar contigo? Con mi hermano pasa algo, es como un amor-odio del proyecto, ¿verdad? Porque le tocó crecer con el proyecto. Mi hermano es básicamente mi manager, ¿verdad? Desde que tiene como unos ocho años. Era gracioso ver a un niño, literalmente en todo el sentido de la palabra, encargándose de que cuando yo me dedicaba propiamente a hacer solo teatro, mi hermano era el encargado de que sonara la música a tiempo, era el encargado de chequear que mi vestuario, mi maquillaje pudiera estar como lo había diseñado en la casa, pero también es la persona que me ha escuchado reír, llorar, arrepentirme, querer tirar la toalla en casa, donde tal vez ni las personas que forman parte del proyecto me ven en ese estado. Yo recuerdo que para la pandemia creé un proyecto que se llamaba Disney Challenge by Martín y a mi mamá y a mi hermano les tocaba estarme escuchando hasta que me saliera a la perfección. Entonces, él básicamente nació dentro de la agencia y ya ahora tiene 21 años de edad y forma parte también de esta parte técnica. Es también abocado a las comunicaciones, se encarga de toda la producción, si hay que generar un contenido es el encargado. ¿Cómo fue también el reconocimiento que te otorgaron como embajador artístico de El Salvador por Proca de Azal? Un momento muy importante, la verdad, Proca de Azal es una de las instituciones que me abrió las puertas desde el año pasado. Están trabajando a nivel de artistas agropecuarios, rescatan valores y van muy afines a las convicciones que tengo como ser humano. Y bueno, el reconocimiento fue entregado en Santa Ana y buscó el espacio también el presidente para que se pudiera dar en el lobby del teatro. Y bueno, yo creo que siempre que te pueden reconocer es como una palmada de ánimo de seguir adelante y que lo que estás haciendo vale la pena. También tienes como otro de los reconocimientos que es como héroe comunitario y este fue por USAID. ¿Cómo fue también ese proceso, ese reconocimiento? El reconocimiento de USAID marca quizás como algo que nunca se había dado. Yo en mi casa tengo mi calendario, fue un calendario realizado por, que componían 12 héroes comunitarios. Santa Ana conocía como la ciudad heroica por 44 héroes, pues que tienen una historia en la ciudad. Y USAID a través de CARI también logró desarrollar como nuevos héroes y heroínas. Entonces, me honra poder estar junto a santanecos y santanecas que sin duda alguna desde diferentes partes están sumando y han sumado siempre al desarrollo de la ciudad. Todos estos reconocimientos que has tenido hasta la fecha, ¿cómo fue, por ejemplo, el primer reconocimiento que recibiste desde que entraste a la agencia, el primero? Yo recuerdo que fue a través de una organización que se llamaba FUPEC, Reina Arias, era la encargada en turno en ese momento y fue, creo que, uno de los más grandes, porque me reconocieron también como embajador de la paz y la juventud. Mi madre siempre ha estado presente, mi mamá es de las que pide permiso de su trabajo para poder estar presente. Realmente, siempre he dicho que no hay reconocimiento pequeño. Claro que no quisiéramos ganar, por ejemplo, un Oscar como Andrew Wilfred, que es un referente del cine de El Salvador, pero agradezco a todas las instituciones, a todas las entidades que ven en mí una figura positiva para las juventudes, para el arte, para El Salvador, porque conlleva esfuerzo. Siento que, como te lo decía, cada reconocimiento ha sido una palmadita. En ese momento también mis abuelos pudieron disfrutar conmigo eso y es una de las cosas que, a pesar que dos de tres de ellos ya están en la presencia de Dios, pudieron también disfrutar de llegar a la casa con los reconocimientos. Pero sí, el primero fue por FUPEC, que te digo que me nombraron embajador de la paz y era juventud. También en la época, cuando estuvimos de pandemia, ¿qué tan difícil fue asimilar esa situación? A pesar de que, bueno, la agencia en sí tenía que tener presencia en los eventos, o cómo fue ese trabajo en esa época que fue complicada para muchas personas. Fue bonito. La verdad, la pandemia va a sonar quizás difícil de creer, pero me la disfruté. Yo supe que nos encerraban y yo me fui al mercado a comprar bastidoras, a comprar hilo, a comprar de manta para comenzar a bordar. Aprendí a hacer bordado con realce y comencé a crear proyectos. Tuve el proyecto que te comentaba que se llamaba Disney Challenge by Martín. Reunía a más de 18 artistas de diferentes partes del país. Y tenía también un proyecto que se llamaba Quédate en Casa, digamos, cuarentena. Y dábamos talleres gratuitos, virtuales, para personas que estaban en centros de confinamiento, para personas también, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que estaban desde casa. Y esto me permitió sentir que la pandemia se había acabado. Pasaba creando todo el tiempo. Volví a retomar mi teatro de títeres. Junto con mi hermano y mi mamá creíamos una especie de escenario de teatro de títeres, un retablo para teatro de títeres. Y bueno, comencé a tocar puertas de centros comerciales, comencé a tocar puertas también de centros educativos que me permitieron trabajar, percibir ingresos económicos desde casa y pues siempre de la mano del arte. Hablando ya de acontecimientos importantes, cosas importantes que te han pasado en la vida, también cómo ha sido, por ejemplo, ya mencionabas el primer reconocimiento que te habían entregado desde que estabas en la agencia y cómo ha sido también el reconocimiento también de las empresas o cualquier institución que te dio ese reconocimiento, ya dejando de lado lo que son, como te decía, la USAID, que fue uno de ellos, también fue Proca de Asal y el primero que comentabas también, el primer evento de toda tu vida, cómo te sentiste, cómo fue esa emoción. Recordarlo sin duda me saca ahora risas, pero para mí el primer evento fue grandioso, yo recuerdo que fue una construcción de creer en mí, porque llegó el momento de hacer estatuismo, fue a través del estatuismo cuando ya salimos a la calle literalmente. Yo creo que, mira, el que más recuerdo y el que siempre lo tengo en mi mente fue cuando estuvimos también siendo parte de los artistas de una televisora de acá que desarrollaba un evento que se llamaba La Gala de las Artes, era en el MUNA que se llevaba a cabo y no podía creer que reunía ese evento a todo el talento salvadoreño, personas a las que admiro y nosotros éramos la imagen de la televisora en ese momento y conocí a mi mejor amigo y yo creo que fue ahí el momento en donde dije esto va en serio, esto va a repuntar y bueno, el momento este de conocer a más artistas, que te traten de una forma diferente, que ya no te vean como alguien que está haciéndolo por hobby, sino que ya comenzás a entablar en una misma comunicación, ahí te comparto que conocí a mi mejor amigo, desgraciadamente, bueno, en los planes de Dios estaba que él partiera del plano terrenal cinco meses después del evento y creo que me marcó porque fue una de las personas que me dio herramientas para poderme posicionar en Santa Tecla con confianza. Su familia me abrió las puertas y ya mi equipo ya tenía una sede acá en la zona central del país, gracias a ellos que a través de este primer evento pues que lo recuerdo, me marcó. ¿Cuáles han sido uno de los personajes que has interpretado en estas fiestas que, bueno, te han invitado a fiestas, como decía, bodas, cumpleaños y cualquier acontecimiento? ¿Cuáles han sido esos personajes que has interpretado? A nivel de personajes infantiles para eventos, mira, tengo la bendición que los niños y las niñas a las que atiendo en los eventos me terminan llamando ya no por Martín, sino por el personaje, pero he interpretado a Raider de Paw Patrol, he sido dinonimador, he sido cazador de dinosaurios también, he estado como Mario Bros. Mario Bros. tiene una conexión bonita conmigo porque siempre hemos dicho con mi hermano que él es Luigi, yo soy Mario y mi mamá es la princesa Peach, a la que siempre andamos rescatando por una u otra cosa. Entonces, he sido Cars, hemos sido Baby Shark, he sido villano de alguna franja infantil, alguna caricatura, pero yo creo que el personaje que más me ha marcado a nivel general ha sido el genio de la lámpara de Aladín. Esta es una propuesta que ya llevé dos ocasiones, el privilegio de poder ser, es el producto de que me rapo la cabeza, me toca estar ahí junto con mi equipo, tengo un estilista a cargo de poderme, de llevar a la magia de convertirme en azul, tenemos alrededor de siete minutos en el teatro para poder hacer esta transformación y yo creo que el genio es por siempre el personaje que me marca, que más disfruto representarlo por lo que es, porque es un ser mágico, porque es un ser dinámico, y yo creo que si tuviese la oportunidad de poder llevarlo a otra escala, yo sería feliz, siendo siempre el genio de la lámpara. Bueno, no nos cambie que enseguida volvemos con más de Emprendedores Salvadoreños. Ya regresamos. Continuamos con más de Emprendedores Salvadoreños, y para conocer un poco más sobre el trabajo de la agencia de entretenimiento artístico Martín, vamos a pedirle a producción que nos ponga las imágenes para que Martín nos pueda comentar un poco con respecto a los eventos a quien interpretó estos personajes. Bueno, ahí estamos viendo primero al genio de Aladín. Este genio lo representé en el 2019, justo un año antes de la pandemia, fue la primera versión que lo llevé a escena, y bueno, como te decía, es uno de los personajes que más disfruto y que por mí, no sé, si tuviera la oportunidad de ser genio todos los días, yo lo haría. Así que esta fue una foto. Ahí también estaba, fue siempre en el 2019, esto fue previo a un intermedio de la obra, es una de mis amigas también. Ella no era la princesa Yasmín de ese momento, sino que estaba en boletería, vestida como Yasmín. Esto fue justamente el año pasado, en noviembre del 2023, ya el vestuario era diferente al 2019, y bueno, ahí estábamos ya cerrando. Tenía en mis manos las flores amarillas que mi madre me llevó, mi madre siempre tiene eso, ese detalle conmigo. Detrás, todas las chicas que ves de dorado, y de amarillo y morado, son parte de la agencia. Entonces, compartir con ellas esta experiencia sobre las tablas del teatro sigue siendo enriquecedora. Ahí ya me habían entregado las flores mi madre, un momento que la verdad siempre atesoro. Justamente ese momento. Siempre me quiebra porque la última vez que hice Aladín, estaba en vida mi tía abuela y mi abuela también, y esta fue la primera vez que no las pude ver en primera fila, llevando a cabo este personaje, y mi madre pues las llevó sin duda en el recuerdo al entregarme esas flores. Ese fue el reconocimiento que me dieron como embajador por Proca de Asal, y como te decía, se buscó el momento para que el teatro nos acogiera para entregarme ambos reconocimientos. Y ese fue, en los Emprende Awards, la primera edición que realizó el consorcio creativo Santaneco, parte de una de las entidades que promueve la economía naranja, y bueno, me sentí muy honrado porque son personas también que estimo, muchas personas que están desde muchas partes haciendo bastante por Santa Ana y por El Salvador, y bueno, para mí es un honor formar parte de los primeros 10 premiados de los Emprende Awards. Ese es mi equipo, estábamos celebrando el segundo aniversario de uno de los restaurantes de Santa Ana, con nuestra línea de personajes de Arlequines. Si ves, tenemos dos conceptos, tenemos el concepto Circus y el concepto de amor, ambos conceptos son para carnavalitos, que ofrecemos en los diferentes eventos en los que estamos presentes. Uno de los eventos en donde te puedo decir que amo a mis clientes porque celebramos el cumpleaños de Mila en esa ocasión, pero también ya habíamos celebrado el cumpleaños de su hermanita, entonces, para esta ocasión fuimos Mickey y Minnie, pero en la de su hermanita menor fuimos el sombrerero y Alicia, así que son parte de estos eventos en donde agradeces que la gente prefiera tu calidad, justamente ahí estamos. Alina era la hermanita menor, fueron quizás como tres meses de por medio de estos cumpleaños y es bonito ver que el cliente prefiere tus servicios para dos de sus hijas y hemos tenido más clientes así, pues, y te motiva. Eso fue para unos 15 años en uno de los salones de eventos de Santa Ana. La temática ahí era de Las Vegas, entonces andábamos un poco Gatsby también nosotros, hacemos shows de abanicos de tela entre nuestros servicios para que ustedes que nos puedan ver y están interesados, también sepan que desarrollamos estas propuestas creativas a través de elementos dinámicos visuales. Esto fue para una boda también en otros lugares de eventos y este concepto fue Carnaval Gatsby también, que desarrollamos esta propuesta y llevábamos, pues, dos musas en tonos dorados y nosotros que estábamos siempre respetando los colores plata y negro del concepto como tal. Esto fue en una boda en Ataco, una boda de una doctora a la cual estimo mucho, hemos estado también a cargo de varias de las celebraciones de su familia y, bueno, en este momento regresaron su boda y el concepto también fue clásico, así que estaban estas variaciones de vestuario. Aquí fue cuando lanzamos por primera vez la animación para Baby Showers y Revelación de Sexo. Fue una, precisamente, el Baby Showers de la hermanita de una de las miembros de la agencia. Entonces, Ainara ya es un hecho, ya nació, ya tiene cuatro meses y desde ya es el miembro más pequeño de la agencia. Así que en ese evento lo realizamos. Esto fue para uno de los 15 años de una de las niñas más proactivas que conozco, Dani Slime, es una salvadoreña que ha repuntado que a través de su historia de sobrevivencia de cáncer desarrolla programas que benefician a niños del Hospital Benjamin Bloom y, bueno, esto fue llevado a cabo para sus 15 años, el concepto de Arlequines fue para celebrar la vida de Dani y su lucha que ella sabe que admiramos desde el proyecto. Bueno, también, Martín, ¿cuántos son los integrantes que están dentro de tu agencia? Actualmente somos 12. Mira, me quiero detener en esa foto. Creo que la enmarcaría por siempre. Fue la vez que lancé el teatro universitario, Valga la Rondancia, en la universidad donde estudié. Pero en ese momento estaban mi tía y mi abuela. Si yo pudiera revivir ese momento, creo que estaría ahí perpetuo. Son mujeres que me inspiraron tanto y que, como te digo, siempre intenté tenerlas presentes en todo. Dios sabe lo que siento al ver la foto y, pues bueno, que hasta donde estén, que sepan que sigo aquí soñando por y para ellas. Pero te decía, somos 12. Eso lo llevamos a cabo en la pandemia. Si ves, estamos usando mascarillas. Fue para octubre. Hicimos un especial de villanos de Disney. Fue la primera vez que nos juntamos desde que inició la pandemia. Tomamos todas las medidas de bioseguridad de ese momento. Nadie se quitaba la mascarilla hasta que de forma aislada representábamos nuestras escenas. Y bueno, da gusto saber que la pandemia no nos detuvo, sino que seguimos tiempo acá. En ese momento éramos 8 y, bueno, ahora que somos 12. Esto fue uno de los logros más grandes que tuvimos, es la imagen corporativa de Lumen El Salvador. Estuvimos al frente de ellos por 3 años. En este caso fue para su aniversario, en donde en estatutismo religioso, del cual somos pioneros a nivel nacional, representamos a Nuestra Señora de Candelaria y justamente estaba el Cardenal Rosa Chávez ahí en el evento y aprovechamos ahí para enmarcarlo. Muchos creían que era una imagen de yeso, pero no, era una de nuestras referentes de estatutismo religioso, Carolina López, que, bueno, ya no forma parte del proyecto por cuestiones de estudio y profesionales, tuvo que salir del país, pero sí es una de las personas queridas que el proyecto siempre abraza al ver estas fotografías. En el 2020 me convertí en el diseñador de landa solemne de Señora Santa Arna. Ahí está reflejado mi trabajo y también el trabajo de personas emprendedoras que en ese momento se les dio la oportunidad que junto conmigo desarrollaran la propuesta. Dos de ellas trabajan en el área de las flores y los arreglos en Chalchuapa y otros también que desarrollan esta parte de la creación de andas. Y, bueno, creamos este concepto que en un año tan complicado como el 2020 pudimos combinar el arte y la fe para salir a dar esperanza al pueblo de Santa Ana. Bueno, también, Martín, como veíamos las imágenes que también había, que se pintaban y todo eso, ¿eso cómo es en realidad? O sea, ¿se siente algo diferente? ¿Cómo es el estar pintado de la cara? ¿Ese procedimiento de maquillaje? Mira, es un proceso creativo que nosotros desarrollamos a través de líneas de maquillajes propias para la piel. Son hipoalergénicas, tenemos pieles sensibles, tenemos chicas que han enfrentado procesos de acné. Entonces, no puedes venirte a arriesgar a colocar cualquier tipo de maquillaje. Sin embargo, creo que la parte esta del maquillaje se ha convertido siempre como un plus. Te permite adentrarte más al personaje que vas a representar. Al frente hemos tenido por más de tres años a Fátima Figueroa y a Adriana Salles, que Adriana ya no forma parte del proyecto activo por cuestiones también de estudio y trabajo. dejó de formar parte de la agencia, pero fueron esta dupla las representantes, básicamente, o las encargadas a nivel de imagen de nuestra agencia. Y pues Fátima continúa siempre en el proyecto ahí especializándose cada vez más en esta parte. Pero te digo, el maquillaje es como este complemento que nos permite también a nosotros vender la magia. Bueno, no nos cambie que enseguida volvemos con más de Emprendedores Salvadoreños. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos con Emprendedores Salvadoreños y ya para ir concluyendo con esta entrevista bastante interesante. ¿Algún número de teléfono, redes sociales para que las personas que tengan algún evento, alguna fiesta, quieran contratar a Agencia de Entretenimiento Artístico Martín? Nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Instagram martin.ent.sv y en Facebook como Agencia de Entretenimiento Artístico Martín o pueden también escribirnos a nuestro WhatsApp el 70214641. Estamos siempre a la orden, siempre tratamos de tener respuesta inmediata y que sepan que desde el momento que nos escriben para nosotros es un placer poder estar al frente de sus eventos y poder construir con ustedes nuestro eslogan es Hacemos arte tus ideas y de verdad es nuestro compromiso que desde el monto que usted paga, desde la experiencia que usted decide vivir a través de nuestra agencia pueda valer la pena de inicio a fin y sea un recuerdo memorable el haber estado viviendo su evento de la mano de nosotros. Bueno Martín, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta entrevista de Emprendedores Salvadoreños. No, gracias a ustedes. De verdad me siento honrado de poder estar a través de sus pantallas y que esta entrevista pueda pasar las fronteras y que más personas que estén dispuestas a querer soñar más artistas que quieran lanzarse y volver autosostenibles sus proyectos sepan que sí es posible siempre y cuando tengan el profesionalismo de la mano tratemos la manera de cuidar siempre cómo nos ve la gente cómo nos percibe el público porque para nosotros pues siempre es necesario dejar siempre en alto las expectativas que tienen sobre nosotros. Bueno, muchísimas gracias a usted que se quedó hasta el final de esta entrevista y no olvide que el día miércoles viene con una entrevista más de Emprendedores Salvadoreños que Ana López ya se incorporará a esa entrevista y la va a llevar hasta la comodidad de su hogar. Que pasen un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!